Buenos días, querida familia de Animando tu Misa. Vamos a hacer la lectura del Evangelio del día de hoy, viernes 21 de junio de 2024. Viernes ya, familia. El día de hoy nos corresponde hacer la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 6, de los versículos 19 al 23, dándole continuación a lo que estábamos viendo hace dos días. Nos ponemos primeramente, y como siempre se los he dicho, en la presencia de Dios, invocando a las tres personas de la Santísima Trinidad para abrir y disponernos a escuchar la palabra que ha inspirado Dios por medio de múltiples escritores, profetas, apóstoles, discípulos, evangelizadores, entre muchos otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen. Ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roben, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá obscuridad. Y si lo que es en ti debería ser luz no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra en tu vida. Habría que recordar hoy las obras de misericordia corporales. Por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, etc. Y también las obras de misericordia espirituales, como corregir al que yerra, instruir al que no sabe, acompañar al que lo necesita, enseñarle a alguien, etc. ¿Esto para qué? Para que justamente nuestros ojos no estén puestos en la banalidad, en lo egocentrista, en la vanidad. Que nuestros ojos estén puestos en lo que es bueno, en el prójimo, en el amor. Muchas veces también dicen que uno habla de lo que está lleno su corazón. Cuando solamente uno habla de dinero, de posesiones, de riquezas, de propiedades, de materialismo, de eso está lleno el corazón. ¿Y qué creen? Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Llegamos sin nada y nos iremos igual, sin nada. ¿De qué sirve dejar aquí tesoros acumulados? Preocuparnos toda la vida por matarnos por una casa, un carro, por cositas que a lo mejor no necesitamos. Digo, son buenas, pero quizás no hay que ser ostentosos. Nuestros ojos deben de estar puestos en Dios y en la ayuda a los demás. Eso es lo que Él nos pide. Si no, que negra ha de estar no solamente nuestra alma, sino nuestra conciencia. Tengamos cuidado y pidamos humildad, mansedumbre al buen Dios a través del Espíritu Santo. Padre eterno, te queremos dar gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Te pedimos que limpies nuestros corazones, que limpies nuestros ojos y nos hagas mirar a través del Espíritu de la verdad. ¿A dónde quieres que volteamos a ver? A ayudar a aquel que lo necesita. Te pedimos que si nosotros podemos ayudar a alguien, nos permitas hacerlo con lo humildemente que tenemos. A veces quisiéramos tener mucho, pero que con lo que podamos tener, podamos ayudar a aquel que lo que lo necesita. Porque en una de esas fue, es tu mismo Hijo Jesús, al que o aceptamos o rechazamos. Ayúdanos a no cometer esos errores a través de tu Santo Espíritu, para aglavarte y bendecirte, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, familia. Mucho éxito en su día.